FUSIÓN PERFECTA FUSIÓN PERFECTA FUSIÓN PERFECTA No me llames, tú te llamo, tranquila, yo te busco, yo sé dónde conseguirte, mami, pa' que vemos juntos, deja que caiga la noche y él se vaya en su coche, pa' mí tenme como un loco y con él tengo a la puse. Tenemos mucho tiempo para hacerlo toda la noche, así que vamos a aprovechar lo que tenemos aquí, entonces mucho tiempo, perdona que yo te acusé, pero mami, tú me conoces. Y tú no eres feliz con él, necesitas a alguien que te lo haga rico y te coma bien. Y tú no eres feliz con él, necesitas a alguien que te lo haga rico y te coma bien. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu nombre, solamente soy el que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu nombre, solamente soy el que cuando tú llamas te responde. Los Menores, N.I.C. canta, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Farruko, Dímelo Luján, Noice, Manny, The Dream Breakers, La Industria Ica, J Melody. Yo no soy un marido, no soy tu 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 marido.